Soy un heraldo de fe, soy un soldado del rey Mi lema es Cristo, mi amigo fiel Llena mi vida con su luz, y hoy quiero que conozcas a Jesús Unidos con Cristo, nuestro hermano, siempre como soldados vamos luchando Él es nuestro gran líder, nuestro creador, por eso quiero ser siempre un guía mayor Aquí nos preparamos para triunfar, y así morar con Cristo en la eternidad Cristo, Capitán de amor, mensaje de paz, confianza y valor Cristo, mi guía de fe, gracias doy a ti por tu poder Cristo, Capitán de amor, mensaje de paz, confianza y valor Cristo, mi guía de fe, gracias doy a ti por tu poder Soy un conquistador, un guía mayor Es Cristo mi líder, mi director Él llena mi vida con su luz, y hoy quiero que conozcas a Jesús Unidos con Cristo, nuestro hermano, siempre como soldados vamos luchando Él es nuestro gran líder, nuestro creador, por eso quiero ser siempre un guía mayor Aquí nos preparamos para triunfar, y así morar con Cristo en la eternidad Cristo, Capitán de amor, mensaje de paz, confianza y valor Cristo, mi guía de fe, gracias doy a ti por tu poder Cristo, Capitán de amor, mensaje de paz, confianza y valor Cristo, mi guía de fe, gracias doy a ti por tu poder Cristo, mi libertador, me presento a ti en mi oración Cristo, mi guía de fe, gracias doy a ti con todo mi ser Cristo, mi guía de fe, gracias doy a ti